que extraño no lo veo a jeremy desde que le di el trabajo ya debería recibir su pago voy a ir a la pizzería Mangle está destrozada por qué qué mal olor que hay aquí jeremy que demonios ¿quién te hizo esto? le falta un brazo parece que pasó una semana desde que está muerto ¿qué es eso? spring bunny ¿qué hace esto aquí? ¿que? ¿william? ¿por qué está aquí? ¿quién? ¿cómo? no no ¿qué voy a hacer con él y con jeremy? no quiero informárselo a nadie esto podría salir en las noticias y los clientes y los niños podrían alterarse y dejarían de venir al restaurante mejor voy a hablar con tony tal vez él podría darme alguna idea ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? es la hora de quitarla bien escúchame te he llamado por un asunto importante ¿qué ocurre? ¿recuerdas a spring bunny? si quiero que veas algo ¿por qué estaría spring bunny en medio de la calle? un momento ese no es William está 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 mucha sangu tony tony ¿te encuentras bien? si estoy bien perdón por mostrarte eso no creí que te ibas a no yo lo siento yo soy muy sensible para esas cosas bueno volviendo al tema hoy a la mañana fui al local a ver cómo andaba la cosa y me encontré a mi hermano Jeremy muerto y a William todavía sigo pensando por qué estuvo ahí dentro del traje el otro día lo despedí por cosas malas que hizo bueno bueno tal vez se habrá enfurecido y fue al local a hacerse de las suyas puede ser destruyó a Mangle y se vistió con el traje de spring bunny aparte ¿cómo se metió adentro? si spring bunny no es un traje el día el día que construía los robots de plástico hice un híbrido parecido a spring bunny metía el mismo endoesqueleto nada más cambió un poco el diseño para que tenga dos modos un modo animatrónico y un modo traje para que algún animador se metiera adentro y se ve que William aprovechó eso no me has dicho eso pero me gusta la idea como sea no sé qué hacer con William y Jeremy no quiero informarle esto a nadie tal vez salgan las noticias y los clientes pueden dejar de venir al restaurante puedes darme alguna idea sobre qué pueda hacer con ellos a ver el local donde ocurrió esto no lo abrirás más no voy a venderlo y compraré un nuevo alquiler ok en el nuevo local podríamos esconder a William dentro del traje en la sala de partes y servicios y allí nadie puede entrar solo nosotros no está mal y qué quieres hacer con Jeremy a Jeremy lo voy a enterrar en un campo abierto a él le gustaba esos ambientes bueno podrías hacer eso con Spring Bonnie excelente dónde vas a comprar el alquiler ahora no lo sé no voy a comprar nada hasta que venda este local no tengo ingresos suficientes para comprar un nuevo local solo quiero aclararte que no podré pagarte nada hasta que vuelva a abrir las puertas del restaurante muy bien no hay problema a ti solo quiero que recuerdes que esto está solo entre nosotros no se lo digas a nadie de acuerdo el secreto está asegurado gracias Tony ya puedes irte lugar alquilado lugar alquilado y no 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 Gracias por ver el video.